Con el fin de recopilar datos relacionados al tema de migración en Costa Rica y a la vez generar estadísticas confiables en este ámbito, el Centro Centroamericano de Población decidió aplicar a la ciudadanía una encuesta nacional de migración. En esta encuesta lo que se trata primordialmente es de captar información sobre la experiencia migratoria de las personas, tanto de la gente que se va de Costa Rica como de la gente que viene acá. Entonces, cómo cambian su situación o sus condiciones de vida de acuerdo a la experiencia migratoria, o sea, cómo eran esas condiciones antes y después de la migración. Para seleccionar la muestra de este estudio, los investigadores se basaron en la información arrojada en el X Censo Nacional de Población y el VI de Vivienda, ejecutados en el 2011 por el INEG. Allí encontraron que para ese momento alrededor de un 16% del total nacional de hogares contaba con un inmigrante y en al menos un 3,5% se reportaba un inmigrante. Con base en esto, se entrevistaron cerca de 2.000 hogares con este tipo de características. Se hizo una entrevista cara a cara en los hogares, era una encuesta de hogares, entonces se recolectaba la información de todo el hogar y se visitaban los hogares de las UPM seleccionadas y se pedía la información de todo el hogar, entonces alguien brindaba la información del hogar. Para facilitar la recolección de los datos y optimizar recursos, los encuestadores emplearon herramientas tecnológicas que agilizaron el proceso. La información se recolectó directamente en tablets, entonces el procesamiento de los datos, bueno, estamos ahorita en eso, pero lo que se hizo fue que ya al tenerlo todo digitalizado, digitalizado, fue muchísimo más fácil que tener que editar, que tener que procesar todo. En este momento, los estadísticos se encuentran realizando un reporte preliminar con los primeros resultados obtenidos, para posteriormente efectuar un informe secundario completo de la situación actual del país en el tema migratorio. La esperanza sería poder seguir haciendo una encuesta que recoja esta información de migración, es sumamente importante, no hay en el país otra encuesta que recolecte información a este nivel de migración. Tenemos encuestas de hogares, información del INE, que recolecta información sobre migrantes, pero es muy poquitita. En cambio, en esta encuesta se pudo, digamos, recolectar muchísima información sobre los migrantes que no tenemos en otro lado. Se espera que este estudio ayude a la toma de decisiones de distintas instituciones, tanto gubernamentales como privadas, sobre todo aquellas que se encuentran involucradas en las políticas migratorias y el trato con individuos en esta condición.